Hola querida people, bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Vieja que Viaja, mi nombre es Paula y en este nuevo video quiero mostrarles, bueno primero, cómo están los vuelos de pandemia, básicamente es la primera vez que tomo un vuelo durante esta pandemia y aparte de eso quiero mostrarles en la práctica cómo es una experiencia de voluntariado Miren, aquí tengo mi maleta lista, viajo con esta es de 20 litros, es una mochila de 20 litros, realmente me costó empaquetar todo, pero bueno voy a ir a agarrar un tren hacia el aeropuerto de Barcelona, yo estoy en Girona ahora mismo y vamos a ver cómo es esa primera experiencia de vuelo durante la pandemia y entonces bueno, no se despeguen aquí del video, vamos a ir paso por paso hasta llegar al sitio donde voy a hacer el voluntariado que es Sevilla bueno people, tengo mucha cara de cansado, pero es que en serio estoy cansada ya llegué a mi hostal, estoy muy contenta, es muy bonito llegué aquí porque después de aplicar con la plataforma de voluntariados me pre-aceptaron en este hablamos y voy a estar un mes acá, por eso les estoy haciendo un vídeo de la experiencia para que vean cómo funciona y bueno, mi primer viaje durante el COVID, porque pues obviamente el virus todavía está me di cuenta de muchas cosas en el aeropuerto ¿cómo es volar en tiempos de coronavirus? tengo cuarto propio, baño propio me dan comida también, aquí en el es un hostal en remodelación pero bueno, ya les contaré porque de verdad me estoy durmiendo entonces para mostrarles los cuartos de los voluntarios tengo un cuarto privado entonces y un baño privado también a cambio de unas horas en este hostal vamos a ver qué era lo que tenía exactamente esta oferta de voluntariado no me interesaba tanto la función sino que estuviera en una ciudad a la que yo pudiera llegar fácilmente desde Barcelona entonces había un vuelo directo de Barcelona a Sevilla así que busqué opciones en Sevilla filtro mayor probabilidad de aprobación filtro último minuto entonces al final las condiciones fueron mejores que lo que decía la plataforma porque tengo una habitación para mí sola un baño para mí sola y también las condiciones del trabajo son mejores porque hago cuatro horas al día y a cambio de eso pues me dan hospedaje y las tres comidas en la plataforma salida que eran las dos el trabajo igual es fuerte es decir desde a labores de limpieza yo no me había imaginado que sería tan de limpieza yo apliqué obviamente porque Sevilla es una ciudad bastante turística quería conocerla echarle un ojo bueno en fin entonces por eso vine me encantó la ciudad es decir pero el trabajo sí es duro es decir son solo cuatro horas pero es bastante hice camas lavé ropa tendí las sábanas limpie otros apartamentos que tiene la gente acá digamos los dueños de estos tal tienen otros apartamentos entonces tocaba ir a limpiar barrer trapear mejor dicho de todo recomendable en este sentido que revisen muy bien cuáles son las funciones que piden de ustedes obviamente yo ya sabía a qué venía claro no sabía que eran como tan intensas esas horas pero en todo caso todo está en la plataforma es decir depende de cada cual escoger la mejor opción para lo que uno esté buscando en ese momento entonces en ese video anterior que les dejo aquí de tutorial de Wallpackers pueden ver cómo escoger las ofertas que se adapten mejor a lo que ustedes quieren en todo caso miren esta es una ciudad súper turística entonces claro si uno quisiera voluntariados digamos en granjas o así no estaría cerca de una ciudad tan turística ¡Gracias! 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 de eso quería hablar también en este video es el tema de hacer voluntariados durante la pandemia o el COVID bueno en mis redes sociales arroba vieja que viaja en Instagram bueno y en otras redes he recibido algunas preguntas respecto a si está funcionando la plataforma de Wallpackers durante la pandemia está funcionando normalmente pero ¿cuáles son los cambios? los cambios es que hay anfitriones que les ha afectado bastante el tema de la pandemia y ¿qué pasa? que han dejado de recibir voluntarios y a veces no actualizan la base de datos en las plataformas de voluntariado en ese sentido ¿cuál es la solución? como les dije nuevamente en el video de tutorial de Wallpackers deben pasar varias ofertas de voluntariados por si alguna no les contesta que ustedes tengan plan B plan C plan D etcétera ¿ven? eso por un lado que no contesten mucho por otro lado la plataforma por ejemplo Wallpackers amplió la extensión de la membresía de voluntariados por un año y seis meses normalmente es únicamente por un año pero por la pandemia la amplió seis meses más en el primer comentario les dejo mi descuento con 10 dólares de descuento para que compren su membresía y ¿qué tan seguro es hacer voluntariado durante la pandemia? eso también quería hablarlo el tema del contacto con la gente por ejemplo yo en este hostal ¿qué pasa? que el hostal está en remodelación ¿sí? entonces está rotando está migrando de un hostal normal para viajeros hacia una residencia estudiantil entonces hay que tener en cuenta que en este contexto la gente se está adaptando o está buscando cómo adaptarse ¿no? para sobrevivir también a la crisis y en este sentido que tiene que ver con mi seguridad personal respecto a la pandemia pues que no estoy tan en contacto con viajeros que lleguen de otros lados y que sean posiblemente que sea un potencial riesgo yo que les recomiendo que busquen ofertas de voluntariado que tal vez no requieran estar tan en contacto con la gente y por supuesto tomando todas las medidas de seguridad yo arriba dejé mi tapabocas por ahí lo hubieron colgado en el desorden de mi cuarto y por el otro lado también quería hablarles de lo que pude hacer digamos mientras tanto mientras hacía el voluntariado de un mes acá mi rutina fue me levantaba normalmente empezaba a las 10 o 10 y media y de ahí hasta las 2 o 2 y media todas las labores que me pusieran o que me dijeran aquí en el voluntariado después de las 2 y media ya tenía libre para hacer lo que yo quisiera entonces podía irme a caminar por la ciudad que además es súper bonita y tiene mucho por ver entonces primero que todo nos dirigimos al Real Alcázar de Sevilla que es uno de los lugares donde grabaron Game of Thrones la famosísima famosísima serie entonces hay realmente muchas cosas que uno puede hacer y aprovechar en su tiempo libre durante el voluntariado pero eso sí tienen que tener en cuenta que hacer voluntariado no es viajar gratis sino que uno está dedicando su tiempo dedicando su tiempo en un intercambio de su tiempo y sus habilidades por hospedaje y comida en este sentido quería recordarles también que hay un grupo de Facebook que abrí para hablar del tema de los voluntariados vi que en un video que saqué también de lo bueno y lo malo de hacer voluntariados véanlo ahí hubo muchas preguntas muchos comentarios lo cual me motivó a seguir hablando de este tema aquí en el canal suscríbete suscríbete activa notificaciones el caso es que estoy subiendo más de estos temas para resolverles pero decidí crear un grupo de Facebook para que hagan todas las preguntas ahí para poderles responder mucho más rápidamente y que sea también más exclusivo para los que estén totalmente interesados en este tema entonces únanse al grupo de Facebook lo dejo aquí en la descripción o en el primer comentario yo también gracias un beso chau 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 ¡Gracias!